El grupo tocando tenía como cuatro años que no los veía y qué cambiazo, eh. Oigan, se van a Estados Unidos de Costa Rica, qué buena onda, eh. Hoy es un año bien complicado, un año bien complicado. ¿Cómo recordamos a esta persona? No tengo palabras, ahí sí, sí. Amigos del vlog, ¿cómo están? Soy Fer, oiga, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hemos venido a Santa Catarina, donde se va a presentar Nery Pedraza, Pepe Gómez, también va a estar Los Giles, y también va a estar Diablos Locos, oigan, va a ser un buen evento el día de hoy. Ya hemos llegado muy temprano, apenas están preparando el escenario, están preparando las cosas, ahí está el otro escenario. Se va a poner bueno, se va a poner bueno, así es que vamos a platicar con ellos, a ver qué andan haciendo, así es que quédense un ratito en este vlog. Oigan, aprovechando, quería mandarle mis condolencias también a unos grandes amigos que son de la Sonora Altepejana por el fallecimiento de Bonnie, de Buñabelino, el vocalista, de verdad, Alfonso, a toda la Sonora Altepejana, de verdad, mis más sentidas condolencias, ni más sentido pésame. Y también invitarlos, el próximo 17 de diciembre se va a presentar el Juguirillo, allá en la Villa Navideña, así es que muy pendientes, porque seguramente también vamos a estar con él, un gran amiguito, así es que hay que seguir apoyando su carrera. Ahora sí, vamos a unas imágenes de lo que está pasando. Pues el evento ya empezó, señores, ya está el sonido Vimix, después siguen los Diablos Locos, y hay que ver qué tal se va a poner su actuación. Ellos ya llegaron, ya están aquí. Van a empezar a montar todos sus instrumentos, y los Diablos Locos lo están aquí en Santa Catalina. Vamos a ver qué nos cuentan también con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, amigos del Vlog, pues ya estoy con los Diablos Locos, muchachos. ¡Gracias! 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 Un año super bien complicado, no, digo, la pandemia ya al mediados nos dejó trabajar, pero... ¿Allá no está? ¡Fue Diablos Locos ahorita con el todo! ¡Allá no! Pues mira, ahora que la presentación estuvo increíble, la verdad, la respuesta era que es fenomenal, entonces estamos en palo, la recatada, la recatada, la recatada, la recatada, y la recatada, la recatada, la recatada, porque la pandemia hasta todo modo nos afectó al 100%, pero todavía estamos retomando poco a poco, como mederas, poco a poco, pero seguro. ¿Y cómo cierran el año? Ya es Diciembre, ¿qué planes tienes ya por supuesto? Ahorita gracias a Dios ya están recuperando las fechas, las que quedaron tenemos a las nuevas y gracias a Dios nos está yendo bien, llegando a los planes de seguir en Costa Rica y ya se quedó el trámite de las fechas para todos los que también estamos pudiendo seguir el trámite pero ya están bien, entonces ya nos esperamos la respuesta de Costa Rica que ya digan a los de salud que ya se puede y volamos para allá oigan, se van a Estados Unidos de Costa Rica, que buena onda, oigan, yo ya les comenté al manager que vamos a grabar algo después con ustedes, vamos a grabar, vamos a jugar con ustedes pero ahorita yo quería saludarlos nada más y yo creo que el próximo año ya vamos a arrancar con los nuevos el próximo vlog, donde diablo vlog pues va a estar, va a estar ahí, va a estar ahí nos vamos a evitar lo que tenemos para caer bueno, ni modo oigan amigos, pues vamos a las otras imágenes, gracias muchachos gracias ya hablamos vamos a los nuevos vamos a los nuevos vamos a los nuevos esto es vamos a los nuevos 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 Un aplauso para los señores, enseguida el tema del grupo de cumbia. Amigos del vlog, oigan, me acabo de subir a un autobús que yo ya conocía, pero no les voy a decir por qué. Pero en esta ocasión me da gusto saludar a Pepe. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, ¿qué tal, Fred? Pues muy contentos aquí de estar nuevamente en Tlaxcala. Aquí con toda esta gente linda, en Nayometla, en la feria estuvo de lujo. Y pues bueno, un saludo a todos los que vinieron y están viendo este video de parte de su amigo Pepe Gómez, Grupo Unión 82. Qué relajo en este evento, ¿verdad? Digo, musicalmente, obviamente. Gajes del oficio, gajes del oficio. Quien lo vea y estuvo en este evento seguramente va a entender el por qué. Oye, Pepe, ¿cómo estamos cerrando el año? Pues bueno, muy bien, combinando la promoción, ya sabes, como siempre, con el trabajo. Ahorita estamos aquí, gracias y bendito Dios, trabajando. Vamos a estar también próximamente en otras promociones aquí mismo en Tlaxcala. Y pues bueno, también en otros estados. Vamos para Morelos, vamos para Toluca, vamos para muchos lados. No me acuerdo ahorita, pero sí tenemos agenda llena de bendiciones ahorita. Tu página de Facebook me recuerda mucho a la de Palomo, porque comparten un chorro de memes. ¿A quién se le ocurrió estar compartiendo memes? Bueno, y eso ayuda, porque ya vi que tienes más de 300 mil seguidores. Ah, claro. Mira, lo que pasa es que yo me meto a profundizarme bien. Me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar sobre los temas que trabajo. Por ejemplo, este, canto, la música, producción, todo. Entonces, leí un libro de marketing digital. Nuestros videos oficiales en YouTube ya están ahorita. El piropo en 10 millones, el embrujo está en 9 millones. Nada más. Qué humilde. Pues ahí va, ahí va, ahí va. Hoy es un año bien complicado. Un año bien complicado, personalmente, obviamente. ¿Cómo recordamos a esta persona? Bueno, pues bueno, este, no tengo palabras, pero pues bueno, lo recordamos en todo momento antes de subirme al escenario, le ofrezco la tocada a mi papá, le pido su bendición para que todo nos salga bien. Y pues bueno, es una nueva forma de iniciar la vida, porque, bueno, yo creo que no soy el único. Muchas personas están pasando por esto en estos momentos. Si nos fue algún ser querido en esta pandemia, pero bendito a Dios, nosotros seguimos con vida y hay que agradecer eso. Oye, vamos a platicar de muchísimas cosas el próximo año. Ya tenemos preparado algo para este vlog y vamos a platicar no con el Pepe Artista, sino con Pepe Persona, que es lo que nos interesa. Yo sé que muchos chismosos que nos están viendo les interesa también. Entonces, vamos a platicar con ellos y nos pondremos de acuerdo, ¿verdad, Pepe? Mientras, pues me dio gusto saludarte y nos estaremos saludando, pues, el próximo año. No, pues, al contrario, un gustazo aquí de saludarte, y, pues, bueno, un gusto para mí saludar a todo tu canal. Yo soy fan del canal, ya me suscribí, ya vi todos los videos. Es un gustazo, yo desde que vi a Fer dije, ah, yo quiero salir en el vlog. Sí, bueno, de hecho, cuando llegué y nos saludamos, me dijiste eso, ¿verdad? Sí, sí, por eso. Muchas gracias. Muchas gracias por todo tu apoyo. No, de que estamos a la orden a tu gente, a José Luis, también a toda la gente que te acompaña. Gracias. Y, pues, amigos, vamos ahora con los quiles, porque hay muchas imágenes. Gracias, Pepe. Nos vemos. Eso, bye. Y, pues, amigos. 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 Y, pues, amigos.